Si a través de un comunicado la UNAM acusó estar sufriendo una embestida creciente en varios de sus planteles por parte de personas cubiertas del rostro que amparadas en la legitimidad de la exigencia del cese de la violencia de género intentan a toda costa paralizar las actividades académicas sin reconocerlos como estudiantes de la máxima casa de estudios detalló que se trata de una provocación abierta de grupos violentos que se presentan en los planteles escolares armados con masos, picos, varillas y artefactos explosivos para intentar amedrentar a las comunidades, pues sí, me parece que es evidente me parece que es un ataque al propio rector, me parece que es un ataque a la propia universidad pero si no van a poner un cese, si no van a presentar las denuncias, si no van a exigirle a la autoridad que haya verdaderamente una carpeta de investigación y en su momento gente vinculada a proceso lo van a seguir pasando, o sea, simple y sencillamente pero qué intereses hay detrás de estas expresiones de violencia hoy 11 escuelas de la UNAM están en paro se trata de las facultades de filosofía y letras, de ciencias políticas y sociales economía, arquitectura, artes y diseño gráfico así como la prepa 3, 5, 6, 8 y 9 además del CCH en Aucalpan, filosofía y letras y ciencias políticas el paro es indefinido asimismo en la prepa 3 y la 9 en economía el paro de 48 horas y también en el resto de los planteles desde 72 por otro lado, el mediodía de ayer las instalaciones de la prepa 2 fueron entregadas por paristas lo que hoy van a, pues bueno, a reanudar actividades a ver si es cierto